Sin más, por el momento les quiero presentar a una invitada de lujo que para mi gusto es un manjar tenerla aquí de visita. La verdad, nunca he tenido el gusto de platicar con ella. Sin embargo, se ve que es una persona que vaya, que sabe platicar. Señores y señores, Ofelia Pastrana. Gracias por tenerme acá. Qué raro que no nos hubiéramos cruzado, visto, entrevistado, hablado nunca. Sí, ¿verdad? Llevamos mucho tiempo de hacer contenidos y de estar en lugares que colindan o de cerca o de lejos. Conocemos una cantidad de gente, o sea, en común y en fin. ¿Y por qué te acercaste al mundo del Internet y de la producción? ¿Qué te interesó? Pues mira, yo estudié física, tengo una maestría en econometría. Soy colombiana, pero estaba viviendo en Australia. Iba de vuelta a Colombia, aunque viví física, lo estudié en Estados Unidos. ¿Qué parte de Colombia? De Bogotá. Ah, de Bogotá. Sí se te nota un acentico de repente. Ay, acentico, dice claro que sí, por supuesto. Sí, este es un amigo que me huele y me dice el carrico ya viene por nosotros, es el carrico. Pero bueno, el caso es que paré por México nomás. Mi familia, mi padre ya vivía acá, mis padres son divorciados y me propone, me dice mira, México es un lugar que va a tener todo lo que te gusta como Estados Unidos y todo lo que te gusta de Colombia en un solo lugar. Y nunca me fui. Eso en el 2008 no lo cambio por nada. Ya me naturalizé mexicana también y me gozo mucho mi vida mexicana. He hecho tantas raras cosas aquí, pero el punto es que cuando viví en Australia, si trabajas en física o en economía, nada de eso lo ves. Todo eso son como Excel y simulaciones y demás. Entonces aprendí a programar, vendía websites. Conoce a mi socio, que es este Oscar Yasser Noriega, Kira, y él me propone también hacer contenidos. Entonces vendíamos websites y los contenidos. Hablan de 2008. Comenzamos una agencia de comunicación digital cuando no existía la palabra o término community manager. Entonces yo misma, yo abría así cuenta nueva de Twitter, arroba Telmex, Telcel, Sanborn, Sears, Motorola, McDonald's de México y Ecovis y otras otras grandotas. O bueno, que hacen sus cosas. Quienes de paso patrocinaron los contenidos como Nerdcore. Entonces en ese entonces ya trabajaba con marcas y demás. Eso fue el porque acabé como en contenidos, en forma, pero todo rewind. Vuelve a Oscar Yasser Noriega, Kira, que es un misionario. O sea, sí, también estaba haciendo streams con chat en el 2009. Me explico como que si había algo ahí del o hay algo trae ese güey. Claro, muy cool. Qué chido. También te quería preguntar en qué momento te diste cuenta de tu orientación. Ah, claro. Bueno, entonces el tema de identidad, orientación, lo LGBT Poli, que año fue esto? Dos, dos mil trece, dos mil doce, más o menos. Porque cuando empezaste en redes, no, todavía no. No, no, si me buscan, van a encontrar un tal Mauricio Pastrana y hay otras historias. Y Nercor era con Mauricio Pastrana. Tú eras Mauricio Pastrana. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, y fue un tema muy de México. Entonces yo sé que parece que no y a lo mejor igual y solo en la Ciudad de México y solo en lugares en la Ciudad de México, pero hay tanta gente LGBT acá que es un lugar donde se puede transicionar, por así decirlo. Claro, la ciudad te apoya, la comunidad es inmensa, se puede hablar mucho del tema hoy más que antes. Yo sé que hay cosas horribles también allá afuera, pero bueno, el punto es que si en algún momento por ahí en una peda en mí, yo tengo 41 años cuando tenía 28. Te ves más joven. Ve, es que es que desayuno este líquido de feto. Tengo mis mañas, soy bruja. Sí, por el momento a los 28 años en una peda de un cumpleaños me trasvisto. Ok, y me ve al espejo y tengo un momento de pareces un vato en vestido. Que era lo que estaba pasando, no? Como que entre todo y todo en este proceso de repente me cae el 20 de wow, te estás quejando de ti mismo, como si fueras una morra que no le gusta, que parece vato en vestido y yo toda la vida estaba como que muy en disgusto con mi cuerpo, entonces un chingo de ejercicio, un chingo, o sea, dice cuando competitivo, una cantidad de cosas así y senté cabeza de wey, tu pedo es de género y pues nada. Transición de eso de 2012 por ahí, algo así, yo ni recuerdo bien, hace 10 años. Y cómo fue tu transición? O sea, que te hiciste primero o cómo te fuiste dando cuenta? Pues más bien el tema ahí es en mi cabeza. No todas las transiciones son iguales transiciones, no son ni las hormonas ni las cirugías, pero no más por dejarlo en dicho cómo fue para mí. Una vez yo supe como que al otro, o sea, la semana casi pone fue como a huevo ya y listo. Ya soy morra, ahora soy una morra que se vea así, wey. Entonces todo lo demás es la decisión. La tomaste en un lapso de un mes de una semana, de una semana más o menos y ya. Pero fue como decidir me nacionalizar. Sabes? Ya es que eso también es una transición. Es que luego la banda me dice cuéntame de tus fotos de antes y si se pueden mostrar. Yo le digo la banda a ver tus fotos de cuando estabas en la prepa a ver quién es trans. Todo el mundo cambia su cuerpo. Quién es? Ya no es la persona que era hace 10 años, no nomás que yo paso por el género, que es una cosa que se puede porque tenemos la ciencia y la tecnología. Y entonces para mí, porque ninguna historia o sea, yo no represento a nadie, me explico, sino que es mi historia personal. Pues para mí ya decidiendo, eso fue la transición de en adelante. Lo más es vanidad, sabes? Y definir qué clase de morra soy, que me gusta, que no me gustan, que música escucho, esas cosas raras. Entonces eso con la identidad de género. Te cambiaron tus gustos musicales o no? Más bien me di permisos de cosas que antes decías que hago escuchando esto. Sabes? Porque es que también no sé si es que yo creo que todo el mundo, pero bueno, el caso antes se estaba de un nivel como de pena y un momento que socialmente hablando de repente no dices soltas. Sí, lo mismo, no más que dentro del tema de cuerpo, pero esta historia capaz y se la escuchas a alguien que no sé, entró un círculo social con quien si se la lleva bien y se puede comunicar. Y entonces ahora es una persona que suelta. Sabes? Claro. Ehm, evidentemente es lo máximo ser una persona trans y es como que te ríes un poco de todas las normas del que se supone que ser morra, que se supone que ser vato y por supuesto que es una mujer como yo, pues te topas con todo tipo de problemas en general, pero la cantidad de banda que igual tiene problemas con las mujeres es infinita. Es como hay banda que a veces mira, antes hacía mucho contenido de videojuegos y me dicen cosas como huevo. O a ti te gustan los videojuegos porque antes eras vato y hay morros que le gustan los videojuegos. Me explico? Claro, no puedes generalizar. No, para nada. Total. Pero bueno, parece chiste. A mí me parece igual, claro, igual de Cucú, ser youtuber y generadora de contenido que transicionar, porque de nuevo estudié física, sabes? Es como que a veces me sirvo un poquito de qué haces aquí, no? Y si eso ya tiene como unos 10 años y la verdad, la verdad es que hay de todo. Cuando estás en la diversidad te comienzas a empapar un poco de lo jodida que está la gente con las personas de la diversidad, porque nosotros somos personas válidas. Me explico, pero eso está muy cagado. A veces me imagino que igual va a pasar acá porque pasa en todos lados. Estás hablando a caso un pinche video, ha sido una hora súper cool con un chingo investigación. El primer comentario es vato y se ve que esta persona le estaba acá rompiendo la cabeza y es como los detectives del género y llegaron a su conclusión. Es bien raro eso, pero pues igual mira mis amigas que están en contenido, sean trans o no. Luego el comentario es ay, como estos chuchis y no hay un pedo ahí con el ser morra. Muy loco, muy loco. Entiende una por qué el movimiento feminista está tan furioso. Yo me considero feminista y el vivir con la diversidad. Según yo te enseño un chingo de la vida, un chingo se habla con una mamá soltera. Hay lecciones por todos lados, sabes con una persona transnacional que para mí es muy similar a lo mío. Digo no es género, por supuesto. Yo digo soy colombiana, naces y te asignan una nacionalidad. Sí, te identificas como otro lugar. Entonces vas, cambias. Es más, hay gente que cambia su nombre, cómo habla, se operan, no se explico. Pides un documento del país al que llegas, que a veces puede ser muy peleado y todavía una vez lo tengas, algún pendejo te va a los ojos y decir sí, pero tu genética no es de acá. Y es lo mismo. Sí, claro. Esto es totalmente real. Una persona una vez me dice es que güey, tú no puedes ser mexicana porque no te criaste comiendo duvalina. No sabía que era el requisito, el duvalino manches. Y entonces la banda te persigue con eso todo el día y eso que yo soy colombiana. O sea, hay gente que genuinamente digo también con la gente colombiana lo dice. Si en chingas salen chistes de consumo, de perigo y estas cosas. Sí, obvio, claro. Pero vaya una decir que por ejemplo estoy saliendo con una persona venezolana y también la locura que hay contra la gente venezolana está fuera de este mundo. Sí, solo por decirlo. Claro, como que los prejuicios están del carajo porque piden que la gente piense, sabes? Entonces, en últimas, la verdad, la verdad es que como sea que conectes con la banda, te das cuenta que hay un chingo de gente con pedos y tú vas por la vida feliz y ya. Entonces, pues si la diversidad es parte de mí, vivo mucho con la bandera. Me gozo mucho los espacios LGBT porque están bien cucú, pero cucú bonito. Me explico las ideas que se les ocurre y ahorita que está en boga el tema, la gente no binaria es la gente más creativa y ya que explotó el drag en México. Güey, el drag es dificilísimo. Sí, está cañón. Y el tema de la T trans también hay gente bien cool. Entonces yo yo celebro como que es bien cool. Qué chido. Oye, y en qué momento decidiste empezar a utilizar tus redes para empezar a apoyar a la comunidad? Ah, bueno, eso tiene toda una historia muy enredada. Entonces, cuando yo salí del clóset, a mí me apena hablar del tema porque era muy nueva. No sé, también me enteré de mayor, como que no crecí con él. Esto es algo que lo mejor tengo. No, yo me enteré así golpazo y después fue wow. Entonces, como en ese entonces yo tenía una agencia de contenidos, yo comencé como a buscar un bueno. Quién puede hablar de esto? Porque si necesito que alguien presente esto en el espacio digital y me encontré con una persona que se llama Victoria Volcova, que yo literal voy a Querétaro porque antes vivía allá. Hablo con ella y con su mamá y le propongo el vamos a hacer una youtuber. Entonces Vico y yo fuimos rumies por dos años y fue un proyecto de desarrollo de vamos a hacer una persona mediática, justo como estaba trabajando con un chingo youtubers. Entonces en cada propuesta colaba Vico. Ahora Vico es una bala y se movió por su propia cuenta y tiene toda una carrera y demás bien. Sí. Y cuando Vico se va de mi casa, tiempo después yo me quedo con el güey, tú por qué no estás haciendo tus contenidos? Entonces ahí fue que me cayó el 20 de aquí está todo, no? La verdad es que de nuevo esto es 2014 2015 ponle y trabajar un poquito con el que significa ser una persona que comunica estas cosas. Ha sido complejo porque la banda digo de nuevo, yo soy muy privilegiada. Hay un chingo de pedos, güey. Sí, entonces ahí vas tú a decir no se cuentas tu historia y luego me han escrito personas y de Ophelia me acaban de correr de casa porque salí del closet. Tengo 16 años. ¿Qué hago? Y yo no sé si decirles puedes trabajar que no es ilegal. Me explico y a dónde hay ni idea y entonces lo más complejo es eso, que hay un chingo de gente que no tiene con quién hablar, con quién platicar y a lo mejor tú eres la única persona con quien pueden conectar. O del otro lado, como YouTube me pasan las cosas más raras que me han pasado. Son personas que me dicen he visto todos tus vídeos. No te puedo dar follow porque nadie se puede enterar que el estudiando fue una persona trans, pero te veo todos los días. Y es de wow que qué problema tienes en tu vida? Sí, o la gente que le rodea. Qué tan violenta es? Sí, sabes? O sea, también no como que también hay un pedo como muy de es que güey. Si mi mamá llega a ver esto, no? Sí, claro. Es complejo, pero no obstante comenzó ponen en 2015, 2016, por ahí o en 2017 en forma ya estaba siendo youtuber de estos temas también, pero para mí es soy quien soy y traigo la diversidad para acá. A mí me mamá ir a lugares donde no esperan la diversidad y soltar la bomba. Es un resto de una conferencia con contadores y en plena conferencia es de bueno. Y ahora hablemos de la diversidad en contaduría, no? Y wow, como que justo de nuevo por el tema de que soy muy privilegiado en muchas cosas. Entonces puedo ser como esa puntita de lanza y ir a lugares donde me topo con banda muy en contra de mí y me gusta. Digo, yo también fui de batista creciendo, eras a nerd. Entonces también me topo mucho con gente que nunca en la vida han hablado con una persona de la diversidad y yo soy quien a ver. Bueno, cuéntame qué pedo, no? Pero eso lo puedo hacer porque nada, pues porque me cuesta mucho a veces encontrar espacios donde alguien pueda apreciar, darlo y picar el botón, pues y que me cale sabes y la y la y la comunidad. Cómo te ha tratado a ti siendo tú? Pues ya imagen e ícono de claro, de toda una comunidad. Ellos te tratan bien o de repente si sientes que no hay tanta aceptación o mucha crítica. Pues lo que pasa en la diversidad es que la diversidad es diversa y pues yo no represento a nadie por definición. Nadie representa a nadie. Pues no es hermoso conocer a la gente, la diversidad, la neta es bien cool y más bien más que el cómo me traten a mí. Es un poquito el cómo nos llevamos y suele ser que a ver, hay una cantidad de historias que yo no he vivido. No está en el trabajo sexual, aunque por supuesto que apoyo y los el trabajo sexual es trabajo, es trabajo muy digno de paso. Y entonces hay algo ahí de cómo la bandita no conecta con eso, pero también justo a veces me dicen cosas como wait, deja que alguien que sí ha estado aquí hable de eso. Entonces yo lo que trato de hacer con mi canal, con mis espacios es ser como megáfono de sus voces o de sus historias un poco, porque el otro lado también la verdad es que si mi carrera mediática, si bien dentro de una esfera mediática como la tuya no estoy, o sea, en cuanto a números tiro por viaje de campaña donde me suben, yo soy la que menos followers tiene, pues cada vez llego y veo todo el mundo así 15 millones, 2 millones, 1 millón y yo 400 mil, sabes, es como que quedaba aquí, pero la calidad, no la cantidad, un poco. La neta sigue yo en día más, como ya que me he topado tanta banda que se juega esta estrategia del topo de bots y luego hago una crisis para justificar ese crecimiento, sabes, un poco de no mames y los números significan nada. Claro, ya no, sí, ya no, pero el punto es que como me he creado una carrera que me da visibilidad mediática, entonces pues también para mí esa es mi arma activista, sabes, como que digo, el rola soy mujer Forbes, los 100 más poderosos de México, mujer BBC, estoy en el MIT, solo un review, soy top 50 ejecutivas de México, que me río un chingo de ese galardón, porque mi equipo ejecutivo es mi gato en casa, güey, sabes, es como de no mames, o sea, como puedo ser una mujer ejecutiva del país, güey, pero esa es mi arma activista, entonces en el cómo convivo yo con la bandita siempre estoy escuchando un chingo de historias, cuéntenmelas todas y a ver cómo hago yo para vas, no para subirles y darles como los espacios donde se pueda, no siempre se logra, a veces me pasa que me hablan para todas las cosas trans y es de un chingo de gente trans, un chingo de gente trans como para que me lleven a mí a todos los foros, no, pero se lleva bien cool, la neta es que la banda que viene la diversidad cualquiera, o sea, cuerpas, este color de piel, de nuevo mamá soltera, gente transnacional, todo el mundo tiene quejas muy similares, güey, sabes, o sea, no dudo que a alguien ahí no le gusta que una persona sea norteño, o sea, no lo dudo, claro, entonces es bien cool, para mí la diversidad es como intercambios culturales, sabes, como güey, no mames, pues así le dicen al elote en vaso allá, güey, sabes, no, lo mismo. Ok, oye, tú que llevas tanto tiempo en los medios de comunicación y eres un medio de comunicación, qué opinas de los medios de comunicación, cómo abordan ahora los temas de la comunidad, siento que a veces como que, como que quieren meter el tema a la fuerza, no un poco. Sí, es que parecería, o sea, sí, hay unos que tienen que palomillar y no saben cómo, lo más cabrón es que no tienen a nadie LGBT trabajando ahí, y entonces a veces eres foco de campaña, un caso muy marcado en Estados Unidos de literal ayer, bueno, de hace unas semanas, eh, donde está morrachida Dylan Mulvaney, entonces ahí te va la historia, le envía a Budweiser un six y una lata tiene su cara, ella en su Instagram hace un pinche esposo, uno, no manches, me llegó esto para que se suban a la campaña, no sé qué, cómo lo hacemos por ese post, se armó un zafarrancho antiderechos tan cabrón que Kid Rock hizo un video disparando las latas de Budweiser, hubo un boicot, le costó algo así como 20 mil millones de dólares a Budweiser, tuvieron que sacar a gente de ejecutivos que están de on leave, las retiradas, y encima de eso se volvió un tema muy mediático estadounidense, pero lo más cabrón de todo esto es que la marca ni para contactar a la morra, si le estás bien, claro, les vale o para responder diciendo apoyamos a la gente, la diversidad, no alguna cosa así, no? Entonces detrás de todo esto y el cómo pasa con los medios tradicionales, a veces el problema es que no saben bien a qué se están metiendo. Claro, como que lo hacen por marketing, no? Mi conclusión es esta. Si estoy muy enreda con los medios tradicionales hoy, pero si queda muy claro que no saben a quién le hablan, entonces traigo esta broma de que vas y hablas con no sé, un pepiteo que les quiero un chingo y te sientas ahí y te hacen preguntas como estoy saliendo con una persona no binaria en una situación de mi romántica y se considera este transmasculino que se hace Ophelia, no con unos temas así bien heavy. Luego vas a la tele y en la tele casi casi que te preguntan de es higiénico tener un amigo gay debate, no? Cahuachi, no? Y es como que hacen Cahuachi, no es como que se la se la vuelan. Tienen este pedo muy de que asumen que su audiencia es gente. Muy, muy, muy deficiente de sus capacidades de aprender, no? No dicen pues hablo más suave, más lento, simplificarlo y es de por qué piensan tan mal de su audiencia? En los medios digitales tú dices lo que dices y quien quiera venir viene. Claro, no? Yo asumo que cuando hablo en cualquier espacio, aún aquí la gente que vea hay alguien de la diversidad, sabes por supuesto, pero en la tele como que asumen que nadie LGBT ve la tele. Una vez le hice esta pregunta a una persona, un productor de novelas, le dije por qué no hay personajes abiertamente gay? Y me dice bueno, pues es que nuestra audiencia no es gay. O sea, cómo? Crees que la gente gay no ve novelas, güey? Claro, no? Y me dice pues no, no es como por una moda, porque la gente heterosexual a lo mejor ya lo ve como una moda. Algo así también. Y la verdad, la verdad es que moda no es, pero si está muy loco como entonces salen todo tipo cosas raras. La banda se mete en el trip de go walk, go broke, güey, cero, porque al mismo tiempo que dicen go walk, bro, que se supone que si una persona apoya la diversidad de cualquier modo, entonces ya no va a vender nunca más. Pero a la par dicen a los están usando para vender más, sabes? Porque es moda y es decídanse o ayudamos al ranking o tanqueamos el ranking. Una de dos, no podemos hacer las dos, pero el pedo es que los medios tradicionales en general se nota leguas que no saben a quién le hablan. Y si sí saben, subestiman cabrón a su audiencia como que no piensan que poner a gente de la diversidad ahí es algo normal porque piensan que la gente de la diversidad no consumimos contenido. Mami, casi 30 millones de personas LGBT en el país. Es un chingo, es un chingo. Todo el mundo en México conoce a alguien LGBT. Sí, como para que digan no, no ven, no es tan súper fuera de lugar. Entonces hay unos que sí están chidos y si le meten la ficha, hay unos lugares que sí tienen gente ahí. Yo les mido por cuánta gente de la diversidad trabaja en los medios, además porque a veces pasa mucho que ahí están, pero no lo pueden decir. Siempre llego y está, está no sé, está jota infinita detrás de la cámara y es de güey. Yo coordino a la gente, pero nunca digo que aquí no esas cosas y total. Y es un poco que por qué les pesa tanto? Además, porque ve como todo este cuento de eliminar las etiquetas y demás. Siempre se van contra las etiquetas LGBT, como que nadie anda por ahí diciendo ya, ya rayito deja de decir que eres de la Roma Norte, todos somos humanos, güey, sabes aquí, o sea, ya son muchas etiquetas, son muchas colonias, güey, no, no dicen eso, pero cuando es LGBT es de uy, no, no, ya es muy complicado y es de como dice mi amiga Elisa Sonrisas. Si te aprendiste a mis ojos lloran por ti, güey, te puedes aprender todas las etiquetas y sabes cómo? Hay algo ahí y es como bien raro que la banda se mete en este como trip tan loco de no puedo decir nada, no? Y imagínate justo ser una persona transnacional y que te digan no, no puedes decir que eres colombiano. Está rarísimo. Si le devuelves el reloj los sufis, si te topas con gente en los medios que no podían decir que no eran de la Ciudad de México, por ejemplo, no está muy cabrón, está muy cabrón, pero de nuevo eso es porque piensan que su audiencia es gente. Sí, oye, también te quería preguntar, tú te dedicas al stand up, no cuánto tiempo tienes siendo stand up? Mi mamá que diga te dedicas. Sí, voy a decir que sí. Bueno, a una de las muchas cosas que haces. Es que sí, mira, me inventé un título. A ver, bueno, me inventé un decirme lo heredaron. Entonces hay un personaje que se llama Enrique Gannem, que es el explicador, que si convives con la nerd desde hace mucho tiempo, igual y la escuchaste. Un comunicador de radio mexicano que estuvo en la radio como el 80, como el 2000, una cosa así. Y es un doctor en biología y todo el día explicaba. Cuando se retira de la tele o cuando se está llegando a su fin de presencia en la tele, busca a alguien que le ayude como a subirse a digital. Y yo acabé en un café con él y el güey. Y entonces en la plática con que se tuve que hacer la explicadora, porque yo quería hacer comunicación de ciencias. Aparte lo que hago. Y entonces lo tomé y ahora me presento como la explicatriz, que es como mi título informal, porque si no es que hace Ophelia, güey, pues es que la hace estando pera para la próxima persona, pues la morra atrás, la próxima persona, pues que la física, no? Y entonces la explicatriz es un vato por ahí que anda presentándose como chabelo. Yo me presentar como la explicatriz, y el punto es que yo sí hago muchas cosas. El estando llegó conmigo cuando comencé a hacer contenido para YouTube, porque justo como vengo de física, economía, yo soy una papa caliente para hablar en cámara. Necesito algo que me de tablas y una persona súper cool, la Kiki de paso, que también es estando, pero me dice mira, güey, hay unas cosas que se llaman open mic, que vale, conoces, pero son bares y lugares que dejan que la banda se suba, haga cinco minutos de lo que quiera. Hay open mic los miércoles. Me acuerdo que me dijo los miércoles, jueves, viernes y en esos tres días puedes cabildearte ahí con algún estando, pero para que te deje abrir su show el sábado. Si te dedicas a eso por tres meses, tienes tres escenarios la semana y eso te va a las tablas para aprender a hablar. Y por eso me subí al estando. Me fue muy bien. Ya grabé con comis entre algunas cosas. Súper bien. Hay una historia muy atravesada por si me buscan que me vale la pena. Me gané un roast, pero es una historia. Si quieres, ahorita la levantamos. Pero me retiré entonces del estando después de eso, porque fue muy emocionalmente complejo como actriz, pero eso es ropero y eso pone que en forma, en forma el 2018 por ahí. Ok, en el 2019 me tomé ese descanso y luego llegó la pandemia y hasta ahorita volví. Órale, sí, porque te quería preguntar cómo es ser estando, pero siendo trans, porque no conozco a ningún otro trastando, pero no manches, hay un chingo, hay un chingo. Sí, de hecho, el otro alguien me dijo que hay como 16 morras trans en el stand up. Ahora no más que el stand up está atrapado en esta pedo, que es un pedo además muy mexicano. Hay una camada, así como hay camas de youtubers, hay camas de gente en el stand up. También. Y la primera generación, o sea, las primeras personas que subieron a Netflix, por así decir, ahorita están en ese momento de Richo Farrell. Vamos a hablar algo y tendría eso, pero es otra historia. Pero como que ese grupo de banda se adueñó mediáticamente la plática y un chingo de vatos que la neta no quiero demeritar el trabajo. Nadie hace un trabajo chingón, pero el trabajo está atrapado dentro de ese. Solo hay como seis chistes misóginos que se la pasan repitiendo. Y entonces hay una oleada de morras y de gente, la diversidad que está haciendo su stand up del otro lado. Es hermoso estar con esas personas. Evidentemente la gente todavía considera que el stand up, déjate de LGBT, de morras es de nicho. Sabes, es como de una cosa pequeña, pero es estando alterno. no, 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 todo es que igual morras hay menos en casi que todo. No, bien que puedo decir lo mismo de YouTube, wey, sabes Twitch, no, como que hasta Tik Tok, wey, no sé. Y el peor es que entonces eso ser stand up era de temas de la diversidad es hermoso, porque es mitad stand up y mitad plática. Tef. Sabes, o sea, hay un factor de que la banda va y de no mames, es la primera vez que una persona trans y de a huevo, que bueno, que sabes como que hay algo como educacional, se siente bien porque, porque digo, hacer es and up es una persona, es un trabajo espectacular, es dele hacer que la banda se ríe lo máximo, pero encima de eso, él y te dio una lección, wey, se siente chingón, es cool, sí, la neta sí. Órale, oye, y qué sientes de ser de las primeras personas que hicieron podcast en México? Es bien cagado, wey, además porque hablas con la banda de la industria del podcast de hoy, y el primero que tú es que yo tengo un chiste atrapado desde la era de los blogs y es de que todo se vuelve YouTube. Sí, sabes? De hecho, hay un viejo chiste como muy 2017 de pivot tu video, porque las plataformas de texto que estaban quebrando en ese entonces para salvarse se iban a YouTube. Órale, no? Y si le rascas, te vas a dar cuenta que un chingo lo hicieron. Otra vez está pasando que es un podcast. Oye, es que a mí me tomó por sorpresa porque yo dejé de hacer podcast un rato, pero, sino que yo siempre hice contenidos para YouTube y lo subí a Spotify como podcast. Cuando te invitan a un podcast hoy, lo primero es vamos a grabar y es de ok. Y dónde se va a subir a YouTube? Y es de güey, es YouTube con pasos extra güey, sabes? Además, porque podcast ya nadie compra iPod. Sí, claro. Sabes? Y dónde te escuché? No te escuché en Facebook y güey, no es como hay una industria de podcasters creada por la gente que tiene varo del podcast. que igual te está poniendo en los medios donde en el 2014 estaban los polinesios preguntando que si pasé por el home de YouTube, sabes? Hay algo ahí que me da un poco de qué raro eso, pero es bien. La verdad es que hacer contenidos es hermoso, sobre todo los estos, porque de nuevo no asumes que tu audiencia es nada. O sea, es güey. Yo asumo que me dicen la gente más chingona del mundo. Claro. Y que me enseñan más a mí de lo que yo hablo. De hecho, yo siempre le digo a la banda, duden de lo que yo digo, investiguen sus cosas y díganme, no como que yo a mí me caga la palabra influencer, porque implica que la audiencia es influenciable. Ya sabes? Y yo sé manejable, manipulable, exacto. Yo sé que tú lo sabes que si se nos da una palabra mal, va a haber alguien que haga una cosa que güey, espera, yo no dije que vayan a la casa y no sé qué. Sabes? O sea, yo sé, yo sé que eso pasa, pero está cabrón que no sé de un poco del. Es que hay banda que me escriba así de Ophelia, por quién voto? Y es de no güey, yo no te puedo decir eso. Claro. O déjate una más light. Nos gustó esa película, sabes? O sea, cada quien sus criterios. Ajá. Yo, yo más bien siempre doy un poco de no voy a ver. Dime tú o discutamos, platiquemos y me la paso diciendo eso mucho. Pero aún así, de todos modos me gozo mucho el hacer contenidos digitales porque todo el día haces hablas con gente bien rara, güey, claro, y aprendes de temas bien raros y viajas y no como que es muy flexible. Entonces no sé la banda booktuber. Mi corazón por esa gente que está leyendo para hacer videos y sabes? Es como a huevo y tiene una audiencia. No es que digas, no, pues digo no es una audiencia millonariamente masiva de gente, pero tienen audiencia. Güey, eh? Y ahora que vivimos en una era ya me tocó vivir esto. Me imagino que bueno, sí, también obviamente un momento donde YouTube era el lugar donde se subían los videos de banda chamaca que se daba el pastelazo. Sabes? O sea, estaba por ahí, no sé, este iba Gabriel se cae en la bici y entonces luego eran los videos de el show del vato que se da el pastelazo. Claro, no, entre challenges y que la cosa y no sé qué, pero un momento y voy a decir como 2015 donde de repente se volvió el show de la banda que enseña cosas, sabes? Entonces comenzó como esto de la YouTube. Está padre. Y ahí sí. Ajá. Y si tu momento de güey, esto está cool, si está mejorando, hoy está hablando con alguien acerca de del tema de prepas truncas y dijo la tele, la tele prepa dice yo de repente me quedó el 20 y esto estamos grabando, pues esto está grabado. Le digo güey, seguro hay YouTube prepa, güey. Y me decía huevo, no hay gente que estando clases de prepa en YouTube para quien no la tomó y la está tomando. Sabes? Y pues sí, seguro existe. Yo ni ni no he checado porque salió. Pero sí, güey, entonces me gozó un chingo de eso, güey, como que el pedo de banda que dice no es que yo aprendí este truco de cómo doblar la carne para meterla al horno en Tik Tok, güey, sabes? Sí, 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 la huevo. Hay gente que aprende cosas cool. Hay que utilizar las redes de una forma adecuada. Sí, pues mira, no culpo a nadie por hacer el uso que el. Ajá. Es que también este es volvamos al cuento de el youtuber tonto, no? Que no lo echan en cara todo el día por millones de motos, porque hay gente que hace esas cosas, pero a veces pienso, güey, la vida es difícil, güey, es que es llegar a casi, verte a alguien meterse malvaviscos a la boca y empedarme, sabes? No, como que quieres ver a alguien decir güey a huevo, no, no, el entretenimiento también es trabajo, pero y del otro lado, sabiendo que hay banda que gana un chingo de barro por AdSense, pues por supuesto que quieren views, güey, sabes? Entonces no culpo a nadie por hacer contenido pendejo a menos que ese pendejo haga mucho daño. Me explico, no hay límites, así asterisco, aplican restricciones, pero del otro lado está chido que hay bandita que hace cosas como muy constructivas y que hacen comunidades o que hablan de temas de hiper nicho. Pero esta es la que más me goza ahora depende de donde vivan. Si su ciudad es muy pequeña, no hay medios locales, o sea, como que ya en el Internet. Entonces una vez di capacitaciones en Jalisco de temas de Internet y fui a Ocotlan, a Ocotlan, lugares de como 40 mil personas para enseñarles cómo usar las redes sociales. Qué padre. Y llegando a estos lugares me topé con un chingo de otakus, güey. Sí, qué hacen ustedes acá? No es como porque están, porque tienen playeras nerd, güey. Me cayó el 20. Claro, no hay medios locales, entonces la cultura, porque creciendo a mí me enseñaron que los en los pueblos está la cultura y en la ciudad estaba el mierdero unicultural de la ciudad. Pero hoy en día es un poco al revés, en la ciudad es donde está la banda que trabaja en antropología y no sé qué quiere rescatar la cultura y en los pueblos. La banda tiene Internet, entonces es posible que tengamos una audiencia inmensa de gente que vive en ciudades lejanas, pero ahí se crean nichos y entonces te das cuenta de que esta gente literal se está enterando como lo que sucedió en Internet. Y lo que más me gozo es que depende de la ciudad donde yo siempre hay una morra, un vato que es el reportero. No creo que en Sonora es una persona que se llama Hiram y es el güey que va a reportear. Cuando están arreglando un bache y lo pone en su página de Facebook y es la única persona que está literal hablando de el cruce donde la policía cerró o literal la balacera. Sí, claro, puede ser. Y ahí van, ahí van. Acabamos de llegar aquí grabando todo este teléfono. Me gozo un chingo esa gente como reportera local, pero para Facebook. Está padre, sí. Sí, como que en fin, el caso es que puedo a lo largo y tendido los medios digitales porque son mi casa. Claro, qué chido. Sí, una pregunta que nos pidió aquí mi productor que quisiera. ¿Quién es arroba Dios en Twitter? Ah, no manches, qué cagado. No manches que eres tú, güey, no. Yo sí sé quién es. Qué cool. Yo no sé si todavía tienen la roba, pero es arroba cicloid y acabo de doxear durísimo a alguien. Hace rato no hablo con cicloid de paso. En esa época se guardaban esos nombres y unas cosas. De hecho, también conozco a Dios Padre y a Satanás Padre. Y de hecho, Satanás Padre está muy cerca a nuestro círculo social, pero el punto es que era la bandita de ese entonces. Es que mira, en los medios digitales del 2000, digamos que 12 a 2014, la banda que dominaba era bola de nerds insufribles que incluyen. Y luego de repente llegó la bandita muy famosa y dijo a un lado. Esto pasó también en Estados Unidos. La persona que tenía más followers en Twitter se llama Kevin Rose. Kevin Rose hizo una cosa que se llama Big antes de Reddit, una plataforma que puede que conozcan o no ambas de paso. O sea, dije de redes y conocer, pero el tema es que es la persona con más followers. Y un día llegó Oprah y le dijo güey, crees que tienes followers a un lado y Beyoncé y no sé qué. Lo mismo acá, como que de repente de un momento al otro la bandita nerd vimos cómo llegó la gente mediática famosa a abrir cuentas y tener un chingo de followers solo porque sí. Claro. Es más, yo me acuerdo de alguien que se jugaba esta estrategia digital cuando entraba, no sé, Belinda a Twitter. Entonces escribían bots, no como los conocemos hoy, sino un software, pues que le daba follow. Entonces digamos que tú tenías una cuenta de político, oye, no? Y le daba follow a los nuevos followers de Belinda, que eran todos huevitos. En ese entonces, cuando Twitter tenía huevos para usuarios nuevos y entonces le daba follow a esos bots. Perdón, ese bot le daba follow a esas cuentas y luego esas cuentas eran cuentas que abrieron Twitter solo para seguir a Belinda, porque Belinda lo habrá hecho en entrevista o algo así. Y abandonaban Twitter al rato. Entonces muchas veces daban follow back porque estaban ese hoy entre Twitter, y hacían crecer cuentas por medio de dar follow inteligente a la gente nueva que venía con la gente famosa que se estaba sumando a Twitter. Era una estrategia digital, pero cosas que vendía ya no pasan porque es más, ya la banda está pensando que iba a dejar Twitter. Ya me quedó 14 años en Twitter. Claro, ya, 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 ya. No, y además ya es otro Twitter y ya. Sí, cara, es que a mí me tocó vaina, sabes? Sí, nos tocó, sabes? A mí me tocó antes que existieran los lives en YouTube y demás. Kik, si alguien conoce Kik, sí, exacto, sí, total. Yo hice una transmisión de mi boda en Kik. Ya soy divorciada. Ah, guau, en serio? Sí, ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Como dos años, dos años. Fue un matrimonio como de bata, o sea, fue un matrimonio heterosexual y salí del closet y rompí eso. Y, nada, pero el punto es que mucha banda, a veces me topaba con banda que me decía, tú eres el vato que transmitió la boda, sabes? Ah, qué chido. Cuando eso pasaba, es que sí, está cabrón que hay banda que. Es que les hablas del internet del 2011 y es de no, pues está en la seco, sabes? claro. Está cabrón, si es una nueva generación. Oye, sí, no te adelantas. No, y lo que nunca me esperaba de paso era que la banda ya de adulta comenzara a dejar las redes. Sí, que sí las dejan. Como estratega digital, yo siempre decía a huevo, somos la generación que creció con las redes y sí, que además somos la última que recuerda el mundo antes de la internet. No? Sí, pero el pedo aquí es que yo pensé que se quedarían para siempre y la verdad es que no llegó un tóxico tan cansado, se cazan, cosas así y comienzan a dejar. Entonces hay como un cambio de la guardia muy cabrón que se siente sobre todo en Tik Tok. Sí, se siente. Fui a un evento de Tik Tok hace dos días y se presentó María Daniela, María Daniela, su sonido láser, su sonido láser, claro, y estaba cantando. Y en los comentarios en el stream había van diciendo y esa ruca cringe. Quién es? Ajá, sí, yo de no mames. Siéntese joven suelo. Claro, vamos a hablar. Exacto. Hay una clase de historia de la. Yo sé que mañana no es tan mayor, sabes? Y que te digas quién es? No sé. Laura León, no sé. pero sí que loco, no? Porque si hay un cambio de generaciones abrupto ahí, no? Muy cabrón. También te quería preguntar. Es algo que le pregunto a muchos invitados que vienen sobre, por ejemplo, a muchos les pregunto cómo lidias con el bullying, no? Yo te quería preguntar a ti cómo lidias con los comentarios homofóbicos, porque sé que seguramente tienes muchos y pues si tienes tantos años en las redes has recibido muchísimos. Quisiera preguntarte tú cómo lidias con esos comentarios y pues de qué manera puedes como sobrellevarlos de mejor manera, no? Pues sabes que si estoy muy dañada porque además soy estratega digital y mi trabajo es growth. Entonces así no sea para mis cuentas, sino para la gente con la que trabajo y estas cosas. Cometí un snafu de influencer. Es una cagada. Ok, a ver, platica. Ahí te va. Te cuento primero esta historia. Ahorita vuelvo con el tema. Doy talleres de manejo de hate de paso. Ah, super bien. Claro. Y por qué traigo este tema tan trabajado? Entonces mi cagada es esta. Uno de los motivos por los. Y si está cabrón, o sea, la maestría, YouTube, no todo esto. Y hay gente que me conoce porque una vez fui a un Starbucks y me mal generalizaron. Entonces la historia es llegar al Starbucks, le digo al barista, no le pongo el pedido, el güey se voltea y me dice este. Sí, a nombre de quién? pues Ofelia, no perdón, no, no, pero ya el caso que llega a la taza dice Ofelio. Qué pedo? Tenemos para dejar en claro eso es que me mal generizo. O sea, no solo la cago con el nombre como con todo el mundo, no, no dudo que se equivoque otras veces. Cada rato la cagan. De hecho, una vez alguien me dijo, eso es estrategia digital, porque cuando la cagan, vas a redes a hablar de Starbucks. Pero el punto es que me da la taza y yo subo un tweet y en el tweet cuento esta historia como que muy resumido y el tweet comienza a tomar vuelo. Entonces se va viral. Dentro de todo este mierdero Starbucks como que un poco de todo bien y me pone un tweet. No una semana antes yo había ido a un evento de Starbucks de la diversidad, o sea, tenía un pin que con la bandera y yo así de oye, güey, qué pedo? Y me hablan de RP de Starbucks de Ofelia. Tu tweet está andando, no todo bien. Y yo les digo, mira, soy influencer, pero también soy activista. Entonces yo me traigo mis palabras. Llévame ya a cualquier otro lugar donde esté algún barista abiertamente LGBT y hablamos de cómo Starbucks apoya la diversidad. Así como hace una semana me llevaron a un evento, seguro hay alguien por ahí. Me dijo vamos a verlo y no sé qué. Llego a casa y me llega un DM de alguien random. Yo tengo mis DMs abiertos y me dice Ofelia, van a despedir al güey? Yo de no, pues fue justo lo que les dije que no hicieran, porque nada más les dije no les pidan capacita. No sé yo no, no me sirve para nada que les pidan de paso porque va a seguir pasando. Y cuando me dicen lo van a despedir, entonces yo pido el contacto del güey y hablo un chamaco, chamaco, descubrí que pagan nada en Starbucks de paso y todo esto es al sea, porque además Starbucks de Estados Unidos tiene prácticas muy diferentes, pero esto y esta historia es vieja. Entonces igual y a lo mejor ya cambió, espero. Bueno, sé que ya cambió porque ahora voy a cualquier Starbucks y estoy parada en la puerta. ¿Cómo estás, Ofelia? No debe haber una foto atrás de mí en todas las máquinas. Ajá, sí, caray o estoy en la capacitación seguro, pero el punto es que le escribo al güey y me dicen no, pues me van a, me pidieron que vaya a firmar carta y me voy y yo de no mames. Y entonces le pregunto a la persona que me dio el pitazo de lo van a despedir hoy y lo van a liquidar. Y se oye o no, entonces le digo algo y sabes que te liquido yo le hago la propuesta y me llena de rabia. Y entonces error número uno, voy a hacer un live. Porque no querido Starbucks, tenemos que hablar y le conté al mundo del mierder. Starbucks le está despidiendo, no le está liquidando. Yo le voy a liquidar, no sé qué. Lola random me comienzan a marcar medios y entonces yo en ese momento no lo vivo y el pedo es que yo no puedo decir que esto fue estrategia de comunicación de Starbucks porque bien que puede ser cualquier otra persona o bien que se dio. Pero lo que sí es verdad es si yo tuviera esta capacidad de viralización con todo lo que publicó, llenaría foros, no sé que también la banda me dice pues claro, hiciste que lo despidieran y yo no, yo no hice nada. Yo pedí que no lo despidieran y el pedo aquí es que entonces los medios van a mi casa, me entrevistan o sea como y la injusticia y estas cosas noticias de Ofelia, todo lo que pasó y se habló un chingo de Ofelia. Por eso digo que me huele a estrategia, porque se habló solo de Ofelia y Starbucks solo puso un tweet, no? O sea, si lo piensas, es un todo es culpa de Ofelia. Starbucks no, no se ve como la persona culpable o el grupo de gente culpable. Y pues bueno, entonces pasa todo este mierdero y dentro de este desmadre me escribe alguien diciendo Ofelia te quiero nomás avisar. Manejo una granja de bots y me contrataron para tirarte hate. Entonces van a ser dos semanas. Aguanta vara. Van a ser cuentas que a lo mejor reconoces. Tranqui dos semanas. Y así de what? Qué pedo? Hazte bolita y agárrate porque te va a llegar. Como que contrata granja de bots? Sabes? Y dicho y hecho, comenzaron a llegar tweets hasta gente que yo conocía y cuando le ibas y picabas, veías que eran cuentas que si bien a veces tuiteaban cosas, todo el día estaba moviendo hashtags. Entonces es claro, es de granja esta persona, es de granja esta persona. Y tu momento así como de me revelaron el negocio de los bots y pues nada, así dicho hecho a las dos semanas se cumplió, se acabó el hate y se desapareció. Y al sol de hoy hay grupos así como de trolls y demás que hoy sigo felio y no sé qué es más. Qué bueno que me dieron el Ophelia porque entonces ya es una palabra bloqueada y con eso se va al 90 por ciento el hate. Pero yo entendiendo que son granjas de bots, decidí investigarlo y uno me cayó el 20 de el negocio que es. Ahí te va. Imagínate que tú operas en esa banda en ese entonces. No sé si sigue siendo así, pero operaban cuentas de no sé. Alguien tiene 20 mil cuentas de Twitter que acaba de abrir con algún sistema que ocupó para eso o contrataron gente para llenar captchas. No sé. Esas cuentas se validan entre algoritmo. Hablando con gente. O sea, si tú tienes una cuenta nueva o 10 mil cuentas nuevas, necesitas que algoritmo te pele para que los hashtags cuenten. Porque hay gente que no lo sabe, pero si la cuenta, por ejemplo, no tiene el nombre bien llenado, la foto o una bio. Básicamente el algoritmo de Twitter dice esto a lo mejor es un voto, no? Entonces necesitan llenar todo eso y que además interactúen con gente. Yo te hago la pregunta. Si tienes cuentas nuevas y quieres que interactúen con banda, cómo consigues interacciones? Diciéndoles buenos días, diciéndoles cómo vas, haciendo chistes, subiendo memes, no mentándole la madre. Claro, estás pendejo. Ay, no, no, yo no, yo no, cómo te atreves? O las cosas que me dicen, no sé qué. Entonces la banda discutió un chingo con esos bots y Twitter. Entonces dice han de ser personas y valida la cuenta. O sea, hay un negocio inmenso de gente que es un copy del hate, su chamba es ir a trabajar. Además, que luego me presenté a investigar con esto. Entreviste bandita, platiqué con gente que contraté su servicio y me dicen wey, es banda que le pagan nada por ir a una bodega, casi a sentarse en una fila de compus o desde casos de celular a mentar madres y ya te das cuenta que un chingo del hate son estos negocios. Y en eso te percatas de claro, están haciendo su chamba, wey no está cabrón. Además es banda que es bien tierrera y sabes como que por más que les discutas lo que quieren, no? Y una vez me senté a hacer seguimiento con software de con quien hablan y me topé que a veces estas cuentas lo que quieren es interacciones. Entonces también por ejemplo siguen a youtubers y bandita genera contenido anti LGBT y cuando hablan mal de alguien le comentan cómo te atreves a insultar Ophelia? Oh, qué loco, porque así consiguen la interacción allá y si fue de no mames, es el güey que me está aumentando la madre es una semana, le alimenta a todos y defiende a todos con tal de generar interacciones. Tiene sentido y el pedo es que eso hace que la cuenta se mueva. Entonces sabiendo eso ya te cae el 20 que el hate vale, exacto, no lo puedes tomar en cuenta. No es un chingo. O sea, el único hate que realmente importa es la banda que puedes ver quiénes son o que conoces. O sea, si es alguien de nombre, apellido, que sabes quién es. Güey, es más, les mandas un DM. Oye, todo bien? Sabes? Claro, sabes? Como que entonces a mí el hate ni me va ni me viene. La verdad es que nadie se merece hate. Está el carajo, pero si es verdad que dices tú o cualquier persona con mediana visibilidad, la banda que tiene menos visibilidad que tú te va a usar para conseguir esa visibilidad. Entonces es un juego muy mórbido, como que mis respetos a la banda que se la pasa despertando hate solo para mover sus cuentas a un influencer. No, porque es un poco de güey. Uno es un truco güey y este quien necesita trucos es porque no tiene magia. Sabes? Es cierto. Por un lado, o sea, no hay nada que no tengo contenido chido, entonces vamos a incendiar a la banda para que se mueva. Claro, sé de bandita que en YouTube sube sus videos y luego es una cuenta anónima, se menta la madre para que lleguen fans a defender. Entonces YouTube dice no mames, tiene un chingo interacciones, sabes? O sea, esas estrategias las escuchas un chingo y te cae el 20 que el hasta el hate es parte de este mierdero de los contenidos digitales y por consecuencia, pues ya no me llegan al corazón. Sabes? Es como pues sí, yo le llamo fricción digital, sabes? Como que vas andando en un sentido y la banda. Sabes? Y ya. Sí, pero en eso igual está el carajo porque nadie se merece hate. Sí, eso no son contenidos bonitos. La verdad es que yo sí juzgo a la gente que genera contenidos por qué tipo de comentarios despiertan, porque hay gente que dices no es tan odioso, pero los cómics y si no mames, güey está sembrando este hate igual. Sí, claro. Y del otro lado, eh, yo sí modelo fuerte. O sea, yo tengo como 50 y tantos mil cuentas bloqueadas en Twitter, bots por todos lados. Gracias a la gente hermosa en mis streams que modera, que es un team que son varias personas y trato de hacer eso porque a veces en los comentarios llega gente muy que tampoco. O sea, yo aguanto el hate, pero pues estas personas, sabes? Además está la verga, estás haciendo un live hermoso y los únicos comentarios. O lo chuchito. Y dejen hablar, no claro y están en mi espacio. O sea, no es censura. Según yo, les bloqueas de tu espacio, ponen a sus cuentas ambiental madres allá. Sabes? No pasa nada. Sigan público, no quieren, pero allá. Pero en el caso es eso. Cómo le dio con el hate? Entendiendo de dónde viene y más o menos que le motiva. Hay un chingo de banda que a veces solo desde el hate consiguen una respuesta. Entonces aprendieron a comunicarse del hate. Hay como matices y la realidad del cuento detrás de todo lo que más risa me da es que solo se saben seis insultos. Es como si los vendían a la salida del metro, un libro de cómo insultar a Ryan Hoffman. Me explico? Sí, claro. Hicen las mismas pinches cosas y es de otra vez. Es uno nuevo y en eso hasta me da risa que sea banda tan básica, sabes? Como que un poco de no se saben otra. Para cumplir su chamba. Está de hueva, pero en últimas detrás de todo, igual si lo piensas es la champita de alguien y dices, bueno, chacheta. A ver qué más tienes. Oye, y tú digo, ya tienes muchos años en los medios. No sé si te has visto envuelto a las famosas polémicas o controversias. Sí, pues bueno, lo de Starbucks y demás. La verdad es que sigo cancelada por millones de motivos. Órale, trato de evitarlo un poco porque genuinamente me no tengo energía, sabes? Claro, como que una carrera mediática como lo que lleva Chumel, que por ejemplo se la pasa de cancelación en cancelación y además hace cosas hermosas de cómo lleva millones de años haciendo contenido, sabes? O sea, también está muy cabrón que por decir, no bien que puedo decir esto a muchas otras personas y siento yo que si, si tu propuesta voy a hacer un comentario muy prejuicioso de mi lado, porque yo sé que no siempre es el caso, pero si tu propuesta como creador o creadora de contenidos siempre estar haciendo mierderos mediáticos es porque a lo mejor no hay mucho que estés ofreciendo desde tu talento. Puedes no ser el caso siempre, no? Pero 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 sí, pero para ese chiste mira esto no pasaba con no llegó con YouTube esto se te ve en notas es ese negocio. Claro, la gente famosa que ya no está tan en los medios. Cómo hacemos? Wey, wey, habla de un divorcio, sabes? Claro, no habla de un robo y que el hijo gay que se fue y no? O sea, eso se viene haciendo hace muchos ayeres. Es que los escándalos son virales por definición. Sí, pero el pedo es que entonces hay un buen de es tóxico. O sea, si 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 tu negocio de contenidos es hacer mierderos, uno mira hasta con los challenges. Llega un momento que se te da la mano, sabes? Y entonces además generas una energía muy como de la destrucción, sabes? Como que luego tus fans son así como los que la guillotina va. Dale, 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 no? Entonces yo he tratado de alejarme lo más que pueda de los espacios de como el escándalo y demás. Me ha tocado convivir con algunos. Pasa mucho que mucha gente se acerca conmigo, como soy estratega digital y me dice oye, está pasando tal cosa, no? Y entonces colindo con varios que en últimas. Mira, yo sí soy fan de la cultura de la cancelación. Es que suena el carajo decirlo así, pero es que a veces las víctimas no tienen más sino alzar la voz. Claro, obvio, porque es que vas con el sistema, el sistema no te pela, güey, si no necesitas de apoyo de la gente, que la gente se apoye. Movamos este tema y a veces sí funciona. La realidad es que la banda cancelada le ayuda a la cancelación, excepto marcados casos. Sabes? Pero a ver, nadie recuerda quién era la y dicen pesos y que estaba haciendo. Exacto. Nadie recuerda de cuál fue la aerolínea que la este sobrecargo se quejó de que el piloto estaba haciendo violenta o agresión con ella, no? Como que puedo seguir con estas historias. Nadie recuerda la marca de chocolates que estaba usando influencers, para darles chocolates a la gente que estaba viendo fuera de su casa, no? O sin casa. Sabes como que en fin, hay tantos casos de las redes sociales que luego te das cuenta lo efímero que es y lo poco que sirve la cancelación. Pero no obstante, yo apoyo que suceda porque si no, no te enteras y piensas que no pasa, que no pasa nada. total. Yo me merecí las cancelaciones. La Starbucks, no? Este porque si pinche situación. La otra sí admito que se fue la mano y me disculpa bastante, pero el caso es que eso es lo más cercano que puedo decir que es un escándalo de Ophelia, que son muy light porque hay unos muy heavy, muy heavy y que yo creo que ni vale la pena rascar aquí, pero me entiendes. Sí, totalmente. Oye, digo, para cambiar un poquito de tema, aunque es más o menos lo mismo, te quería preguntar sobre el gobierno y la educación que le da a la gente. Si tiene como algún programa especial en el cual como que eduquen a la gente para respetar pues las diferencias sexuales en general. Sí, total que de paso no más por dejarlo en claro. Entonces hay identidad de género, no morra, vato, persona binaria y la otra es orientación, no? Es como quien a quien te interesa. Claro, es decir, no iban, van por caminos aparte porque hicimos una mujer lesbiana, no? Claro, pero el pedo es si hay algunos muy fallidos, otros chidos. Como soy generador de contenido, entonces para mí es, o sea, mujer con martillo, todo lo veo clavos, no? Entonces yo me fijo en los mediáticos. Yo estoy en canal 11 ahorita. De hecho, hay dos series que tienen presentadoras trans y mi serie de hecho lanzó. Estuve antien se lanzó en el cine, entonces me vi en el cine y se ve qué pedo que haces ahí. Y eso también hay esfuerzos de gobierno para hacer comunicación de la diversidad. Chidos caras 20 y es bien cool, por ejemplo, pero del resto también hay buena clínica con de esa y hay, no hay programas donde donde se apoyan un chingo y depende del gobierno, depende cómo apoyen. No más que ninguno pega, pega, me explico, o sea, como que hay unos chidos y chingones, pero así miren si son programas que son chiquititos y entonces como que si falta y urge, pero de todos modos yo creo que como comunismo hemos hecho cosas cool. O sea, yo tengo volviendo al caso y de Vico que la quiero un chingo. Cuando comencé a hacer cosas con Vico, yo no encontraba casi a nadie que hiciera contenidos LGBT y menos de la T en YouTube. Ya hay gente súper hiper famosa, influencias así de influencias masivos LGBT, no? Y eso fue hecho desde aquí. Como que también hay algo ahí del huevo, pero de gobierno per se nada mayoritario. Mira, pasamos de cero a uno, pero estamos 100. Claro, no? Pero estamos en uno. Entonces hay algunas cositas ahí. Chidas. Muy bien. Digo, ya para finalizar, me gustaría preguntarte qué consejo tú le podrías dar a alguien que a lo mejor está en esta encrucijada de pues encontrarse a sí mismo, no a lo mejor dice si ya sé qué onda, pero todavía no sé, no estoy seguro o como que qué consejo les puedes dar ya que pues creo que tú pasas un poco por ese proceso. Sí, yo siempre digo la banda que se investigan de paso. Este consejo también hay todo el día como arrancó en YouTube, no? Y después de arrancando, sabes? Es como exacto. Desde grábete 10 videos, aprende a grabar videos, publica, aprende a editar, no? Todas esas cosas. Si no le teman a investigarse por su cuenta, o sea, también como que no, no se metan en el trip. Le tengo que decir ya mi mamá, mi papá, no es de nuevo y tú en tu cuarto, no sé acaso, buscan el internet también a bandita, consuman contenidos de gente, la diversidad también. Nadie representa a nadie, no más por dejarse han dicho ni yo, me explico. Claro, como que yo me voy para qué decir? No, voy a hablar por todos los colombianos y sabes lo mismo con el tema LGBT. Yo soy una mujer trans de mí para mí y mi misión es que más bandita LGBT esté visible o bandita la diversidad en general. Es que hablar el tema de la neurodivergencia es bien cool porque hay unos aprendizajes chidos cuando hablas con la bandita que está en el espectro o la bandita en TDAH o la bandita que tiene temas de ansiedad. Sabes como que hay unas historias que dices, güey, esto esto importa un chingo. Claro, pero bueno, donde voy con eso es consuman contenidos de bandita diversa. Claro, escuchen y a lo mejor ninguna etiqueta les queda y eso está bien. No hay que entrar en ninguna. Póngase tres. No hay gente que me dice es que no sé si soy trans. Pues sabes que a partir de mañana si eres trans, si te sientas mejor a huevo y si no, pues no, güey, dejas de ser trans, listos, has de acuerdo. Claro, ya sí, porque me imagino que muchas personas como que a veces dicen veo a Vico y dicen quiero ser como Vico y es como pues no tienes que ser como Vico. Tú tienes que ser tú. Sí, no? Y by the way, eso también aplica para quien quiere ser youtuber. También sabes? O sea, de hecho a veces me topo con bandita que replica a la perfección casi el estilo de YouTube de alguien. Órale. Y luego dicen porque tengo views y es porque no solo es el estilo. Sabes todo. Sí, total. O es la audiencia que se creó, es la banda que conoció, es este justo cuando abrió su canal. Yo no sé tantas otras cosas más, pero el punto es lo que sea que piensen. Muchas otras personas están pasando por ahí y las otras metas en la cabeza que no son personas raras. O sea, ustedes son personas válidas, su corazón es bien cool, sus ideas son bien cool y a lo mejor lo que necesita el mundo es que ustedes nos digan a nosotros cómo es ser trans. Según ustedes me explico como que cada quien también viene y propone el sabes que yo voy a ser así y ojalá y más bien el pedo es cómo hacemos para que la banda que nos rodea se deje de ahogar en pedos. Es que ahí estás tú andando por la vida muy casual, entras a un baño. No puede ser. No? Y es como ya señora, ya se lo voy al baño, al baño exacto. Sí, total como que es lo más cabrón que la bandita se enloquece con que tú seas feliz. Y esto aplica para cualquier diversidad, no? Como que más bien la pregunta es cómo hacemos para que la banda no se enloquece. Es que no para mí la solución es mediática, pero no mujer con martillo. Todo lo veo. Claro. Bueno, pero si esa es la solución, pues claramente tú ya estás dando unos pasos adelante porque está siendo un referente tanto en la comunidad como en general para todos. Y creo que las representas. Yo sé que nadie representa a nadie. No sé si es claro. A mí yo digo que es porque soy alta rayito. Me ven desde lejos y no mames. No hay esto. Ophelia es la morra trans. La verdad yo creo que es porque hablas muy bien. Eres, tienes un carácter de comunicadora muy padre, y la verdad no. Y te quiero agradecer porque de verdad traes un tema que es difícil de hablar para mucha gente, pero que tú lo manejas perfecto y que eres muy, muy buena vocera, la verdad. Y creo que te tengo que agradecer en general por haber venido aquí y no solo por venir aquí, sino por de verdad dar un buen ejemplo de cómo. Yo sé que no te gusta la palabra influencer, no? Pero no sé cómo eres como creadora de contenido. Antes no se usaba eso, no? Antes no se usaba. Antes eras youtuber o creador. Hay Biner, no tuve Twitter. Antes creadora era que ibas a sacar chamacos, no? Ahorita era creadora de redes, pero la verdad es que pusieras un gran ejemplo, creo yo desde mi punto de vista y creo que está muy padre que exista la comunidad y que tú de verdad tengas tanta visibilidad y pues tengas la verdad. Desde mi punto de vista, tu cabeza muy bien puesta, los pies muy bien puestos en la tierra, sabes expresarte muy bien y eso creo que le da un eje muy padre a la comunidad. Si estoy en una cantidad de lugares que siempre me pasó preguntando cómo llegué aquí, pero el pedo es que luego me doy cuenta que yo estoy donde estoy porque la banda me pone ahí. O sea, también te lo ganas como sea que no sé si me lo gané, pero pues yo estoy aquí hoy porque esto refleja que algo chido está pasando allá. Me explico y eso sí lo celebro. Si todo el día hay banda que cuestiona por qué te subes estos espacios y demás. Y la verdad es que es un poco de nuevo porque le están abriendo la voz a la diversidad y eso es lo que la gente no tiene muy presente como que es el pedo de en vez de que alguien cis hetero en la tele hable por las personas LGBT de güey, dale el micrófono a alguien y que diga lo que tiene que decir. Claro. Y entonces, porque estoy en Forbes, porque alguien chingón o chingón en Forbes que me puso ahí, sabes? Porque estoy en este canal 11, porque alguien chingón o chingón me puso ahí porque estoy en esto. Pues porque me explico y eso también lo celebro mucho. Yo creo que está bien cool que se le dé voz y espacio a la bandita, la diversidad. Claro, si alguien chingón te está invitando es porque considera que tú también eres chingona. Muchas gracias por serlo de verdad. Me gustaría que nos pudieras pasar tus redes para que te puedas seguir toda la gente en tus redes. Qué proyectos tienes a futuro? Si tienes algo así como que digas hoy, esto se los voy a presentar próximamente. No a huevo. Bueno, depende de cuando salga esto. El 20 de julio voy a abrirle a lo menos, quien es una persona no binaria bien cool, bien chingón que viene a México y se va a presentar. Estoy haciendo más comedia. De hecho, ahorita estoy haciendo comedia musical y padre. Mira, he hecho millones de cosas en escenario. Ahora sí ya puedo decir tengo horas de vuelo infinitas en escenario. Por el momento que toco la guitarra, vuelvo a tener seis años mentales, sudo o se me olvida hablar. La gente me dice que se ve que hasta cambias de postura. Entonces de la impro yo aprendí que si te da miedo, hay algo ahí y dicen follow the fear. Entonces por eso lo hago con más ganas. Y entonces qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer comedia musical. Vamos a ver dónde acaba esto. Pero nada, síganme en redes sociales. Of course escribe con ph porque Ofelia está en inglés y nada, pues gracias por tenerme aquí. Qué cool. Todas tus redes como Ofelia. Of course, of course, así o H. Of course. O P H. Sí, O P H. C O U R. S. Of course. O nomás busquen Ofelia con ph y lo más probable es que ven conmigo. Que salga, no? Sí, claro. Y trato de mantener esa ropa en todas las esquinas. Bien, no perfecto. Pues muchas gracias por haber venido a algún proyecto próximo, no? Algo el regreso del podcast. Exacto. Sí, sí, qué roto eso. Este vuelve 301 más. No, eh, el stand up el 22 de julio. Y en general me estoy presentando en un espacio que se está construyendo no muy lejos de acá, que se llama Central Queer, que es un foro, un espacio de espacios para la gente, la diversidad y conozcanle. Pero eso nada, stand up, síganme en los espacios del stand up y más bien sigan a bandita de la diversidad, lo que sea, güey, bandita, temas de movilidad, cuerpas, color de piel, escuchen esas voces y también. Claro, es importante escuchar diferentes puntos de vista para tú mismo crear el tuyo y conocer historias. Y conocer historias. Porque si de nuevo volviendo al tema de la pregunta yo no culpo a ningún youtuber para hacer contenidos así, es más bien el tema de por qué haces audiencias tan masivas para esta banda y le preguntas a la banda y es que no conozco a nadie más. Entonces dense el chance de conocer a banditas y tenga 10 followers. Seguro encuentran historias cool y si no están cool, pues no les digan. Me explico ya, adiós, bye. Pero bueno, yo aquí nomás moviendo la diversidad. Órale, pues muchas gracias por haber venido y tomarte el tiempo, extenderte la invitación que este es tu podcast. Cuando gustes platicar lo que sea, lo que sea, mis redes son tus redes, estoy a tus órdenes y es un gusto haberte conocido. Ay, qué cool igual. Por fin, además se ve. Muchas gracias, Ogelia. Y pues bueno, nos despedimos.